Detuvieron a los delincuentes que asaltaron a dos hermanitas de 14 y 8 años. La policía de José C. Paz logró, luego de una persecución, detener a dos motochorros que momentos antes habían asaltado a un hombre de 34 años y días atrás habían robado a las hermanitas de 14 y 8 años cuando caminaban desde su casa hasta la colonia de vacaciones. Según fuentes policiales, a raíz de un operativo lograron la aprehensión de Héctor Ezequiel Miranda y también de Norberto Daniel Gómez, ambos de 19 años. Se movilizaban a bordo de una moto marca Corben, color negra. En el momento llevaban los cascos colocados. Momentos antes, los delincuentes le arrebataron sus pertenencias a un vecino de nombre Héctor Galván, un hombre de 34 años, y tras una persecución, la policía logró detenerlos. En su poder, llevaban un revólver calibre .32, marca y numeración suprimidos, pertenencias de la víctima, o sea, dinero en efectivo y teléfono celular. Ante este hecho de similares características, al ocurrido el 22 de enero, en horas de la tarde, donde dos menores resultaron víctimas de un robo, teniendo en cuenta que resultó ser la misma motocicleta utilizada para la movilización de los delincuentes. El mismo casco que utilizaba el sujeto que iba sentado como acompañante. Ambos masculinos de iguales características, estos resultaron ser los autores del hecho denunciado. En suma, la policía de José Cepaz logró, luego de una persecución, detener a los dos motochorros que momentos antes habían asaltado a un hombre de 34 años, y que el 22 de enero habían robado a las hermanitas de 14 y 8 años, cuando caminaban desde su casa hasta la colonia de vacaciones.